Bienvenidos mecánicos, hoy vamos a hablar del código P0106 que nos indica un rendimiento incorrecto del sensor de presión barométrica. Iniciemos con la definición. El PCM o módulo de control del tren de potencia utiliza el MAP para monitorear la carga del motor. Ese sensor recibe 5 voltios de referencia y una señal de tierra desde la PCM. A medida que la presión del múltiple va cambiando con la carga, el sensor MAP se lo informa al PCM. Cuando el vehículo está en relente y la tensión debe estar de 1 a 1.5 voltios y aproximadamente debe estar de 4.5 voltios cuando el vehículo se acelera por completo. El PCM busca cualquier variación en la presión del múltiple por un cambio en la carga del motor, ya sea en cambios de velocidad del motor o en el ángulo del acelerador. O también del sistema EGR. En caso de que el PCM no vea cualquiera de estos factores, cambia. Pero si por el contrario detecta un cambio rápido en el valor del sensor MAP, se obtiene este código. Síntomas del código P0106. P0106. Inicialmente se va a encender la luz del check engine. En relente el motor va a presentar inestabilidad, va a expulsar humo negro por el escape y el motor también puede perder velocidad. Que ocasiona el código P0106. Puede haber agua o algún otro elemento en el conector del sensor MAP, lo cual causa el mal funcionamiento. Algún cable o conector del MAP puede estar en cortocircuito y de esta forma interfiere en la señal de referencia. También puede ocasionarse por corrosión en el sistema de tierra del circuito o la existencia de una fractura en el conducto de admisión de aire del sensor MAP y el múltiple de admisión. Soluciones del código P0106. Utilizando una herramienta de análisis con el motor apagado y con el switch encendido en segunda posición, debemos verificar que los parámetros del MAP estén dentro de las especificaciones. Debemos comparar las lecturas de la presión barométrica con la del MAP, las cuales deben ser similares. En el caso del sensor MAP debe ser aproximadamente de 4.5 voltios. Ahora debemos encender el vehículo y verificar si hay alguna caída significativa de voltaje en el sensor MAP, lo cual indica que el sensor está trabajando de manera incorrecta. También debemos verificar que los cables y los conectores relacionados con el sensor MAP no estén desgastados, no estén dañados, no estén corroídos, no estén fracturados. Y si lo están, debemos hacer las correcciones pertinentes. También revisar los tubos de vacío y asegurarnos de que no estén deteriorados o con grietas. Y si las tienen, también corregirlos. Revisar el MAP y comprobar que el orificio del sensor no esté obstruido por alguna impureza, suciedad o contaminante. Y en un caso que hayamos hecho todas las modificaciones y que el MAP siga fallando, debemos considerar cambiarlo por uno nuevo. Espero que este video les haya servido. Recuerden suscribirse a este canal y dejar un buen like.